Buenas tardes amigos y amigas de redes sociales y en esta ocasión nos encontramos en la ciudad del alto vamos a hacer la invitación cordial para que todos ustedes puedan darse cita puedan conectarse en estos momentos cuando son exactamente las 17 horas con exactos 8 minutos estamos saliendo en vivo y en directo para redes sociales hoy un día muy polémico si estamos a tan solo unos minutos a que ya se avecine la noche nosotros estamos obviamente hoy abriendo a tela vamos a poner a tela de juicio lo siguiente atención un tema polémico que a muchos ha dado mucho que hablar ha dado mucho que opinar es lo siguiente usted que se encuentra en la casita en el trabajo en las calles en el comercio está de acuerdo con que la actual presidenta de transición este continúe en todo caso con el mandato a partir del 22 de enero es el tema que hoy vamos a tratar y obviamente vamos a hacer este sondeo de opinión desde las calles de la ciudad del alto que opina la gente cuál es su parecer y mucho más acá mucha gente si está dirigiéndose a sus actividades acá tenemos ya una señora que está respetando sí muy buenas tardes y muy buenas tardes señora cómo está qué le dice el clima no no está bien muy muy fuerte no es así bien no está bueno la pregunta del día es atención me escucha verdad usted está de acuerdo con que la presidente actual la presidente actual yanine áñez se queda en el gobierno a partir del 22 de enero sí estamos de acuerdo acuerdo acuerdos por qué porque en ese si nos va a tratar bien esté yo acuerde si mientras también en el apóstol o eso te queremos la gente esto ya del muchas gracias así la gente nos va obviamente dando la información acá está otra de las personas muy Muy buenas tardes, mi estimado amigo. ¿Usted está de acuerdo con que la Presidenta de Transición se quede en el gobierno a partir del 22 de enero? No estoy de acuerdo porque no tiene legitimidad. Ha hecho lo que no correspondía, por decir, BOA creo que está privatizando, por decir, no tenía que hacer esas cosas, pero muchas cosas que no se debe estar haciendo. ¿No está de acuerdo? Sí, por decir, con el EO más que todo lo que queríamos, podíamos hablar. Algo dice ya por sedición, tampoco somos masistas, pero así ya te dice. ¿Quién se quedaría a partir del 22 de enero? ¿A quién le correspondería? Al órgano que está en el Sucre, no sé qué se dice. ¿Organo judicial? Sí, él se quedaría porque no, porque si va a seguir, parece que hay comentarios que se va a ver paro. Igualmente, el año pasado había paro, va a haber o no, y uno nomás ha empezado el paro, más que todo la gente del alto, es más fuerte, 20 provincias, y empiezan a nivel nacional nomás ya es en paro. Bueno, muchas gracias, que le vaya muy bien. De esa manera nosotros vamos a seguir consultando a la gente, a los jóvenes, de cuán importante es darles a conocer de alguna manera, si quieren que se quede en el gobierno la actual presidente de Transición. Mi estimada señora, ¿está de acuerdo con que la presidente de Transición, Janine Áñez, se quede en el gobierno a partir del 22 de enero? No, de ninguna manera, ya debería de cumplir tal como emanan las leyes, cumplir con todo lo que es de transición, y pienso que ya debía convocar de manera como se afronta lo que es las elecciones, eso puedo opinar. Muchas gracias, de esa manera, voy a dar la espalda, sí, una vueltita, eso era blupe, bueno, estamos saliendo en vivo y en directo, los cables nos impiden de alguna manera, ¿no? Cacerita, ¿cómo está el comercio? Muy buenas tardes. Bien, está. ¿Bien? Sí, sí. ¿Hay venta? Sí, más o menos, no hay mucha venta. Muy bien. Una consulta, ¿usted está de acuerdo con que la presidente de Transición se quede a partir del 22 de enero? No, tiene que salir, sí, ya no, ya no, también ya está cumpliendo el 22, nos ha dicho que va a hacerse una elección, ¿no ve? Pero otra vuelta está retrasada, tiene que salir también, pues. Muy bien. Muchas gracias, cuatro personas que van interviniendo en esta encuesta, en este sondeo de opinión que estamos haciendo. La juventud también nos deja esperar en unos instantes, vamos a buscar, acá tenemos, sí, vengase mi estimada señorita, el joven, aquí está, muy buenas tardes, joven. Bien, vamos a ir caminando a su paso, ¿eh? ¿Usted está de acuerdo con que la presidente de Transición, Janine Áñez, se quede a partir del 22 de enero? La verdad no sabría que, no, dos, no. 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 Muy bien, gracias, que le vaya bien, vaya corriendo. Bueno, así, vamos cinco, ¿verdad? Cinco, usted también en casita o donde se encuentre puede interactuar, puede escribirnos, si usted está de acuerdo con que la presidente actual de Transición, Janine Áñez, se quede en el mandato, es decir, continúe en el mandato a partir del 22 de enero. Mucha polémica se ha abierto a raíz de que el máximo representante del trópico de Cochabamba habría dado algunas versiones a raíz de que se culminaría la etapa de resistencia pacífica hasta el 22 de enero. Bueno, muchas versiones también no se han dejado esperar, muchos actores políticos han ingresado en escenario, nosotros nos hemos dirigido hasta las calles y vamos a seguir cuestionando, vamos a seguir preguntando. Acá la señora, ¿sí? ¿Cómo está yendo en el negocio, señora? Bien, no más. Muy bien. Una pregunta, ¿usted está de acuerdo con que la presidente actual, Janine Áñez, se quede en el gobierno a partir del 22 de enero? No. No, no quiero yo eso, yo. ¿Quién quisiera que a partir de aquello, quién ve conveniente que gobierne? Del Evo a su partido, nomás de ahí nos estamos buscando nosotros. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Hay la sexta persona que nos va respondiendo. Cacerita, que le vaya muy bien, ¿eh? Muy buenas tardes, vamos a saludar. Permiso. Así la gente va manifestándose, va haciéndonos conocer su punto de vista. También informarles que como es de conocimiento público, están a la expectativa de que puedan brindar el informe de gestión. Lo hará Janine Áñez, lo hará como algunos actores lo han mencionado, lo hará el exmandatario Evo Morales, que para muchos continúa siendo el presidente de Bolivia. Bueno, no lo sabemos, nosotros simplemente queremos llevarles estas transmisiones impecables en vivo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola. ¿Para qué? Usted está informado y también le tome el pulso, ¿no? La ciudad del Alto es un eje importantísimo donde muchos ciudadanos tienen, pues, la voz de mando, ¿no? Al igual que todo el país. Vamos a continuar con este recorrido. Mi angelito, buenas tardes. Así la gente va saludando, ¿verdad? Bueno, acá es amplio en el comercio. Acá la gente también se está dirigiendo. Muy buenas tardes, señora. ¿Usted está de acuerdo con que la presidenta actual continúe en el mandato a partir del 22 de enero? Realmente no. Como dije, esta mañana estaba escuchando las noticias. Concluí este 22 y también todo tiene que concluir. Si es que se amplía, también tiene que ampliarse. Me parece que todo habría que analizar de todo, de los actuales, ¿no? ¿Quién tendría que quedarse en el mando a partir del 22? Ellos tenían que analizar los leyes. En qué más o menos puede llegar, en qué estarán, todo eso. Ellos tenían que analizar. ¿Conoce usted a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia? Sí. ¿Qué le parecería a ella en el mando? Todo tenían que ver ellos. Porque hay que recordar que el máximo representante del Comité Cívico, Fernando Camacho, propuso antes de la renuncia de Evo Morales, propuso que quien debería tomar las riendas de Bolivia tendría que ser la máxima representante del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, pero tenían que ver en sí, todo ellos, hay que analizar, ¿no? Ellos tienen conocimiento más. La gente, lo que estamos aquí en el pueblo, todo eso estamos viendo, pero por el momento yo no le puedo decir nada. Muy bien, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, acá la señora también, importante. Muy buenas tardes. ¿Usted está de acuerdo con que la presidenta actual se quede en el gobierno? Sin comentarios, señorita. Sin comentarios. Muy bien, ahí nos dice, sin comentarios la gente. Estamos siete, ¿verdad? Siete, tres personas más. Muy buenas tardes, mi estimado caballero. Si usted se escapa, está en vivo, ¿eh? En vivo para redes sociales. ¿Usted está de acuerdo con que la presidenta actual, Yanine Áñez, se quede en el gobierno a partir del 22 de enero? No, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una interrupción del gobierno de Evo Morales, entonces, por ese lado. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Que le vaya muy bien. Ocho son las personas que de alguna manera nos han brindado la información. Dos personas más, si me acompañan, por favor, las cámaras por acá. Sí, voy a rogar a que nos apersonemos. Hay mucha gente también acá. Muy buenas tardes, le puedo robar su tiempo. ¿Usted está de acuerdo con que la presidenta actual de Transición, Yanine Áñez, se quede en el gobierno a partir del 22 de enero? No, hasta que fechera, pues lo que se quede. Hasta que se ha posicionado el nuevo gobierno. Ah, sí, estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Es mujer también, yo soy mujer, y además es una señora que ya lo ha vuelto mejor que estábamos con el partido del MAS. Muy bien. Estoy de acuerdo, porque aquí en el alto, eso es lo que se quiere, el cambio. Muchas gracias. Que le vaya bien, mi estimada señora. ¿Nos queda una persona más? Sí, ¿una más? ¿Cuántas estamos? Me indican dos personas, perdón, voy a disculpar, dos personas más. Por acá vamos a buscar. Hay mucha gente que se está reuniendo, hay mucha gente que se está dirigiendo de compras y hay personas que también al paso gritan, no, dicen, no. Ustedes pueden escuchar aquello. Y bueno, sin embargo, nosotros simplemente quisimos reflejar este panorama. Acá vamos a consultar, mi estimada señora. Muy buenas tardes, le robaré su tiempo unos segunditos. ¿Usted está de acuerdo con que la presidente actual, Yanine Áñez, se quede en el gobierno? Tampoco, ¿cuánto está? Ahí está, consultando, ¿no? Está haciendo la compra también correspondiente. Muy buenas tardes, ¿les puedo robar su tiempo? Buenas tardes, mi estimado. Una consulta, ¿usted está de acuerdo con que la presidente, Yanine Áñez, se quede en el gobierno a partir del 21 de enero? No, para nada. ¿Por qué? Porque en su cargo también solo tenía que tocar, esperar y llamar a las elecciones. Más al contrario, ella ha movido muchas influencias. Más que no, no debería ser así, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Ahí la versión de la juventud, muy clara. Ellos decían que un gobierno de transición no actúa de esa manera. Señora, bueno, nosotros vamos a una más, ¿sí? Una sola persona más acá. Ah, bueno. Señora, ¿usted está de acuerdo? La misma pregunta la realizo, se la voy a transmitir. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo que esté la presidenta, la actual que es. ¿Por qué? Porque ha podido, en ese momento que estaba tan conflictivo, pudo solucionar ella, ¿no? Y, porque también necesitábamos una calma y nos hemos refugiado tal vez en ella, pero ella yo pienso que está, que continúa. Muy bien. Muchas gracias. Ya son diez, ¿verdad? Bueno, nosotros en nuestro sondeo de opinión nos hemos dirigido hasta la ciudad del Alto. De alguna manera, quien tiene la última palabra es la opinión pública, la ciudadanía Alteña, Paseña, los nueve departamentos, Bolivia entera, pues tiene que conocer y decidir si la actual mandataria Janine Áñez se queda posterior al 22 de enero o tiene que dejar en todo caso el mando. ¿Quién llevaría nuevamente las riendas de Bolivia? ¿Cuál es la expectativa? Es amplia. ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado en casa, en el trabajo, en el comercio, en el negocio? Bueno, nosotros simplemente quisimos reflejarle esta situación. Desde la ciudad del Alto. Nosotros como siempre, felices, vamos a tratar de ponerle chispa a esta hora de la tarde. Bien, contentísimos. ¿Vueltita? No, no me pidas eso. Bueno, saludos a todos en casita. Yo sé que hay mucha sintonía. Yo sé que hay mucha gente que nos está siguiendo en redes sociales, en vivo y en directo. Saludos a nuestro amigo Joelito, Mario, Ticona, Limachi, Gillo, ¿dónde está? No pasa. A ver, ¿qué nos dice Joel? No pasa volver a lo mismo. Dejemos tranquilo al país hasta la sucesión de cargos, nos dice, ¿no? Ahí la gente va comentando otra intervención. Claro que sí, hasta que se posicione el nuevo gobierno debería quedarse. Janine Áñez nos dice, saludos a todos ustedes. Gracias por interactuar. Gracias por seguirnos en redes sociales. Muy contentos. Felices por llevarles estas transmisiones para que todos estén informados. Desde cualquier otro punto de vista, desde cualquier otro lugar vamos a estar retornando cuando la noticia así nos lo amerite. Que tengan un resto de jornada excelente. El aire es, ni te imaginas, en el alto increíble. Que tengan un excelente resto de tarde. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!